Hace justo un mes, el 7 de abril de 2024, corría junto a Jesús nuestra primera media maratón de Madrid, 21 kilómetros en menos de dos horas. Tres semanas después, el 28 de abril, sin planearlo ni esperarlo, corrí mi segunda media maratón por el campo y con un desnivel de 250 metros. El próximo 12 de mayo serán 16,5 kilómetros, en un lugar maravilloso, uno de los pulmones de Madrid. En siete días estaremos corriendo la decimotercera edición de la Vuelta a Casa de Campo. ¿Nos acompañas? Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, videoblog, que sé que os gustan un montón. Como ya habéis visto, nuevo objetivo, 7 days out para ese nuevo objetivo, porque hoy es domingo, 5 de mayo, día de la madre. Feliz día a todas las madres que estéis viendo este vídeo, sea cuando sea que lo veáis, pero feliz día de la madre. Hoy es domingo, como digo, quedan 7 días justos para el nuevo objetivo. Y es que me habíais estado preguntando ya hace unos días, bueno, desde que hice la media maratón, desde que hicimos con Jesús la media maratón el 7 de abril, me preguntasteis cuál iba a ser el próximo objetivo, qué idea teníamos. Y lo cierto es que, bueno, ya sabéis que tres semanas después... Pista, me aparto porque viene a la palisea. Tres semanas después, corrí mi segunda media maratón, de manera totalmente improvisada, el 28 de abril, coincidiendo... O sea, que era en Madrid la Zuri Rock and Roll, es decir, era la maratón, media maratón y 10 kilómetros. Yo salí a correr sin ninguna expectativa, de hecho, fue el domingo pasado. Simplemente sumar kilómetros, me sentí súper bien, no hacía excesivo calor, por lo que se corría súper bien. Y acabé corriendo mi segunda media maratón, que ya lo visteis en Instagram y en todos sitios, o sea, alucinante. Y nuestro objetivo ya estaba fijado desde antes, yo ya había bicheado esta carrera del 12 de mayo por casa de campo, porque no era una carrera de 10 kilómetros, pero tampoco una de 21. Vi que eran 16,5 y dije, pues es una carrera interesante, asequible, ahora que ya hemos hecho los 21. Pero es eso, no es una carrera de 10, que igual te quedas con ese sabor de boca de, ay, hubiera querido más. Entonces, no sé, muy guay. Va a ser, yo creo, muy chulo correr por casa de campo, por todo ese entorno, porque es verdad que he estado varias veces, pero he estado, pues una vez aquí, una vez en otro sitio, una vez no he estado paseando por el entorno que tienen, que tienen como un camino súper ancho, ya lo veréis, súper apto para andar, correr, tal. De hecho, mucha gente va a hacer ahí deporte. Entonces, súper guay, mucha ilusión. Tengo muchas ganas ya de que llegue también el domingo que viene. Además, que parece que hoy, por fin, han remontado un poco las temperaturas. Ya, jope, se tiene que notar que estamos en mayo, así que apetece ya salir un montón. Entonces, vídeo de hoy. Videoblog, en el cual os voy a enseñar el entrenamiento de carrera que hagamos hoy. Que el objetivo es, bueno, no sé cuánta distancia vamos a correr. No sé si vendrá Jesús conmigo o no, porque ha pasado una noche bastante mala. No sé si se está poniendo mal o qué, pero bueno, si no, saldré yo. Objetivo, que sea el día de tirada más larga, por así decir. Y ya lo que queda durante la semana, poquito, para no forzar. Es decir, si salimos algún otro día entre semana, serán 5 kilómetros, como mucho, al igual que hicimos con la media maratón. Pero hoy, último día de tirada larga, por así decirlo. Así que, ese es el plan. Enseñaros el entrenamiento de carrera. Os quiero contar también alguna cosilla que tengo pendiente de actualización acerca de nuestra vida. Porque, como habéis visto, si me sigues por Instagram, estos días estamos volviendo a madrugar bastante. Estamos yendo a trabajar nuevamente. Entonces, se han venido cambios a nuestra vida. Hay una nueva etapa también. Estamos con cosillas entre manos. Tendría que, tengo que hacer un update en condiciones. Hay cosas que puedo contar, cosas que no, pero bueno, poco a poco. Y, esta noche, tenemos un plan muy guay. Porque, vamos a volver a ir al autocine de Madrid. Que nos han invitado a ver la peli de Garfield, nueva. Que se estrenó, si no me equivoco, el viernes. Así que, muy guay. Me apetece un montón volver al autocine. Solo hemos estado una vez viendo una peli, como tal. Luego hemos ido a eventos y tal. Pero, viendo una peli, fuimos una vez y no recuerdo qué película era. Seguramente, os la estaré dejando por aquí. Pero, ahora, no la recuerdo. Y, estuvo muy chulo, la verdad. Así que, hoy, volvemos a ver Garfield. Que, oye. Igual, es una peli que no pagaría para ir al cine. Pero, oye, te invitan a verla. Pues, obviamente, voy y más al autocine. Así que, súper. Así que, se viene un día muy chulito. A mediodía, tenemos comida familiar. Tenemos barbacoa. Con la familia de Jesús. Para celebrar un poco el Día de la Madre. Y que fueron un par de cumpleaños hace unos días y tal. Así que, muy bien también. Y lo que voy a hacer ahora es dar unos pasitos. Que, toda esta semana, no he salido a dar mi vueltecita por la mañana. Y la verdad es que me recarga muchísimo. Y voy a ir a la panificadora. Que, pues, se llevo la bolsa. Otro día más. A buscar algo de pan para la comida de mediodía. Así lo llevo yo. Y es un pan top. Y nos lo gozamos. Así que, me hace mucha ilusión estar grabando este vídeo. Espero que a ti también te guste. Que sé que os gustan este tipo de videoblogs. Déjame tu like ya. Para que YouTube sepa que te mola. Y nada. Vamos a por el día. Vamos a por el domingo. Y os voy contando, enseñando y de todo. Así que, let's go. Vamos a por el domingo. Vamos a por el domingo. Vamos a por el domingo. ¿Qué tal? 11 y cuarto de la mañana. Tengo por aquí a Jesús. Hola. Bueno, se ha levantado. Se ha tomado la culina. Y a ver si poco a poco vamos remontando el día. Es verdad que cada vez se ha puesto más nublado. Así que veo que al final acaba hasta lloviendo otra vez. Yo que os he dicho esta mañana. Parece que no hace tanto frío tal. Pues bueno, se ha levantado un aire bastante feo. Pero bueno, el caso, lo que venía a contar. Es que después de desayunar he estado haciendo unas cosillas que tenía pendientes. Poniendo al día el equipo de Kron también un poco. Y quería bajarme a la hora más para ver si encontraba alguna cosilla para el día de la madre, como os he dicho antes. Y la verdad es que no había mucho, pero quedaban como estos ramitos de flores así chiquitillas. Y como a mi madre le gusta muchísimo el morado, he visto estas que tienen un poco de morado y digo, pues estas mismas me valen. Y también hemos cogido la típica caja roja de Nestlé. Así que bueno, regalo 100% asegurado. Al menos tenemos algo. Así que después, cuando la vea, pues así se lo doy. Y ya está. Además que ya hace un par de semanas le compré también unas zapatillas. Que será como el regalo top, pero se lo quise dar antes. Así que perfecto. Vamos ahora para casa. Nos preparamos y saldremos. Porque si no, veo que al final se pone a llover. Y no puedo salir. Y hay que aprovechar para hacer, como os he dicho, la última carrera larga antes del domingo que viene. Así que a ver qué tal. Lo dicho, vamos para casa y nos preparamos. ¡Suscríbete al canal! 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 igual que el domingo pasado y claro se notan los desniveles pero bueno muy bien muy contenta vamos a por un poquito más y super bueno 8 kilómetros ya ha salido el campo no llega a 45 minutos así que super bien 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 contenta la verdad cuando me he dado la vuelta en el campo obviamente todo lo que había subido ha sido de bajada así que ahí podría apretar un poquito más el ritmo luego ha vuelto a venir un trocito de subida pero bueno super vamos a hacer un par de kilómetros más hasta 10 y lo dejamos 10 kilómetros lo veo top así que como me noto bien voy a llegar hasta 10 que intuyo que es la vuelta hasta llegar a casa más o menos así que bien bien 8 kilómetros muy cómoda guay un poquito de aire pero en general se corre bastante bien así al estar nublado hace calor pero no tanto como si picara mucho el sol así que vamos a terminar pues 10 kilómetros completadísimos súper bien la verdad estoy súper feliz súper contenta de hecho el reloj me acaba de marcar que he hecho los 5 kilómetros más rápidos y los 10 kilómetros más rápidos ahora lo chequearé porque la semana pasada el domingo en la media maratón que hice por mi cuenta ahí creo que hice el récord personal de los 10 kilómetros más rápidos pero no recuerdo el tiempo que puse que había hecho así que ahora llegar a casa lo miraré porque no estoy 100% segura pero bueno súper contenta sensaciones brutales lo dicho día espectacular para correr en realidad aunque esté nublado medio que tiene pinta que lloverá pero para correr muy top brutal también tengo que decir que ayer hice entrenamiento de pierna lo cual ya sabéis que obviamente puede repercutir en el rendimiento obvio pero pero súper bien de hecho la semana pasada cuando hice la media maratón también había entrenado pierna el día anterior el sábado y no noté así que me notaba al principio las piernas más pesadas porque tenía un poco de agujetas pero súper y hoy la verdad es que súper bien también así que súper contenta voy a recuperar ahora un poco y para casita que ahora en nada cuarto de hora o así ya viene mi madre y así le doy las cositas y luego ya nos duchamos para la comida y la barbacoa así que muy bien muy feliz de cómo está yendo el domingo la verdad que es súper guay súper guay así que nada seguimos muy contenta 2 de la tarde duchita ya completada con éxito la verdad es que las duchas después de correr sientan de maravilla estaba opinando y es una barbaridad lo que me ha crecido el pelo este año estoy flipando brutal 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 la verdad nada vámonos para la comida ya estamos red y así que a por ello casi olivuiz pasa una sirena varada en el mar yo bueno gracias cosi mira lo cual sireno me he hecho carpado y aquí me quedaba si no bien vamos si no si cosi 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 Bueno, pues hay uno con gorro para a posta. Eso es chocolate a full, claro. ¿Con chocolate negro o con leche? Buenas, ya son las 4 y media de la tarde, acabamos de llegar a casita y ya tengo por aquí el ordenador que voy a empezar a hacer cosas, aprovechar hasta después las 8 y algo que nos iremos. Así que vamos a aprovechar la tarde, la comida la verdad que muy bien, o sea, después de ducharme ya me ha empezado a entrar todo el hambre, que obviamente necesitaba reponer bien de energía y barbacoa siempre es bien, pollito a la brasa me encanta, está súper bueno y obviamente bien de pan, ya habéis visto el pan de esta mañana y al final es pollo, pan, pollo, pan, vas comiendo y es como que no hay fin, pero bueno, me he quedado súper bien, súper top y lo he dicho, vamos a aprovechar ahora para hacer cosillas, yo estoy aquí, Jesús está también en el salón, en su ordenador haciendo cosas, así que vamos a que nos cunda. Me acuerdo que tengo que pasar, os he dicho esta mañana, actualizaros un poco, haceros update, así que en un ratito me pongo a ello y charlamos, pero ahora voy a adelantar primero, así que vamos al lío. Hola familia, ¿qué tal? Bueno, casi ocho y media de la tarde, o sea, literalmente acabo de salir de casa a moverme un poquito mientras os grabo este vídeo que le he dicho a Jesús voy a seguir un momento fuera, que quiero pasarme a hablar con ellos urgentemente un momento y así de paso me muevo un poco, porque desde que os he dicho, me voy a poner a hacer un poco de cosas a adelantar, que eran las cuatro y media, tirón, 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 sin parar, me he venido arriba y me he puesto a adelantar cosas de mañana que tenía previstas para mañana, pero he dicho, mira, ponte y las vas sacando ya, aprovecha este rato antes de que os vayáis y me siento ahora muy satisfecha, porque oye, he adelantado un montón de trabajo, entonces, pero como os debía y os he dicho, por aquí me paso a contaros lo que os quería contar y es que, bueno, hay un par de cosillas que os tendría que actualizar, una de ellas no puedo decir nada todavía, además que no me gusta y a mucha gente le pasa, cuando tienes algo entre manos, decirlo antes de tiempo o dar pistas o tal, porque se gafa, y la otra cosa, el otro update que os tenía que hacer, que como os he dicho, esta semana, si me habéis estado siguiendo y habéis visto que hemos vuelto a madrugar, y es que hemos vuelto, bueno, he vuelto a la panificadora, he vuelto a levantarme temprano, he vuelto al reparto diario de pan, pero esta vez no lo he hecho sola, sino que lo he hecho con Jesús, en lugar de ir yo a la panificadora, coger el pan, ya sabéis que iba a recoger a mi madre y hacíamos el reparto las dos juntas, lo que vamos a hacer a partir de ahora es partirnos los días, es decir, unos días a la semana lo seguirá haciendo mi madre y otros días lo haremos Jesús y yo, es decir, como que cogemos el negocio a pachas de momento y así de esta forma mi madre puede descansar y nosotros también necesitábamos como un poco de desconexión porque sentíamos que quizás nos estábamos quemando demasiado con todo el tema del mundo fitness y que necesitamos también, aparte del mundo fitness, tener otra distracción y aparte de youtube, que también es nuestro trabajo, tener como otra distracción es cierto que es otro trabajo más y por tanto es mayor trabajo, mayor carga de trabajo, mayor cosa en la que pensar, en plan, es emplear más tiempo todavía, pero necesitábamos como otra distracción que no fuera relacionada con el fitness y que nos permitiera desconectar más a diario, es decir, no estar siempre, siempre con la mente en el fitness porque aunque quieras desconectar con un vídeo de youtube, pues te pasaba que también acababas viendo fitness. Me lo planteó Jesús, me dijo de eso, de hacerlo juntos, de que de esta forma no fuera solamente yo la que madrugara todos los días pronto tal y él se quedaba en casa, sino que lo dijeramos los dos. Estamos con esto ya desde esta semana pasada, así que estamos muy contentos también, muy ilusionados porque al final es una empresa tuya también, pues ya sabéis que es empresa familiar, entonces lo coges con más ganas cuando es algo propio. Así que muy bien, la verdad, eso sí, tenemos que intentar cambiar un poquito más los horarios porque si no, pues eso, ya sabéis que yo estaba durmiendo muy poco porque me levantaba a las 5, nos acostábamos como a las 12, entonces sí que es verdad que estos días ya sin quererlo, Jesús se ha dado cuenta que el cuerpo le pide pues quizás cerrar un poco antes y a las 10 y media ya empezamos a estar cansados, entonces nos va a ir bien el hacerlo juntos, pues el hecho de que los horarios y la rutina la vamos a poder modificar juntos y llevarla juntos. Así que perfecto porque realmente no nos quita muchas horas de trabajo en lo que es en el día porque llegamos a casa a las 10, desayunamos y ya me pongo con cron, ya retomo cron. Entonces ya estoy acostumbrada a ello, lo hice el año pasado y llevo haciéndolo muchos años cuando estudiaba en el máster y la universidad y todo, así que realmente a mí no me va a costar, simplemente fue esta semana pasada volver a coger el ritmo, recordar todo, que me acordaba de todo bastante bien porque por suerte tengo una cabeza que me morizo todo súper bien, así que ya está, me voy a dar ya la vuelta que tengo que ir para casa. Así que esa era la noticia que os tenía que dar, bueno, la actualización, que sé que muchos de los que me veis me seguíais desde los inicios de cuando empecé a trabajar en la planificadora y me grababa los vlogs a las 5 de la mañana en preparación y todo, así que igual os hace ilusión también que os diga esto. Si es así, dejadme un comentario de yo estaba en esos vídeos de las 5 de la mañana en los que no se veía nada, ibas a oscuras, un día una señora te echó la peta por hablar a las 5 de la mañana, si os acordáis de ese vídeo, comentario. Así que nada, que eso, que espero que os haya hecho ilusión y dicho esto, para casa ya, ya tengo la cena hecha, que hemos hecho bocadillos, podemos seguir, que hemos hecho bocadillos para cenar, cogeremos también unos nachos para lipear y tal, y nos vamos para el autocine, que tenemos una media horita y la peli empieza a las 9.40, así que a disfrutar, a ver qué tal la peli. Ahora os enseño cositas. ¡Chao! Esta mañana, este mediodía, cuando antes de la comida hemos tenido que ir al chino a comprar Aquarius, y había primes también, y le he dicho a Jesús, digo, nos está llamando un prime para esta noche, para el autocine. Y hemos cogido este, el Blue Raspberry, que, claro, como tenemos las botellas, este no lo habíamos probado, y hemos dicho, vamos a cogerlo. Lo acabo de abrir, y nada más abrirlo, ha salido el olor para afuera, muy heavy, y el olor no me ha convencido mucho, y pasa como siempre, que muchas veces no huele como luego sabe, y este es así, o sea, lo he probado y está rico, sabe mucho a frambuesa. No sé si es mi top, o sea, a mí mi favorito es el tropical, el de los tres colores. Tú probaste el de limón también, bueno, es que tampoco he probado más. Me gustó mucho los tres. Creo que me era menos cansado el sabor, el verde, pero los colores están muy buenos. Sí, y este, bueno, no estaba, ¿eh? Eso también, también. Está rico. Así que nada. Son las nueve y media casi, voy a... Ahora no llueve, ¿no? No. Vale, me voy a poner la chaqueta y voy a ir al baño, antes de que empiece la peli, porque me estoy meando, y ahora ya luego ceno, empiezo a cenar, así que bien. Vamos a ver qué tal gaste. Gratis se ve mejor, ¿verdad? Hombre, gratis se ve mucho mejor. Hombre. ¿Y qué tenemos de postre? Voy a portarme mal. ¿Bodín de tofe? Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!